Nosotros lo pensamos como un proceso social, un proceso participativo, político, territorial, profundamente federal, profundamente federal. Pensamos en foros que, si todo sigue como estamos hasta ahora, poder hacerlos presenciales en las provincias, pensados por lo menos en principio en términos regionales, después se podrá evaluar si hay alguna modificación. Un proceso que durante 6 meses, con ejes amplios, a la vez poder pensar tipologías y sobre todo lo que nos viene pasando es que hay tipos y modalidades de violencia que están visibilizadas, expresadas en la norma y que lo único que hacemos es si eso que te pasó es una violencia, si eso también lo que te pasó es una violencia, pero pareciera que no tenemos herramientas o no hemos podido todavía construir herramientas con consenso sobre qué hacer frente a esas violencias. claramente desde una mirada no punitivista, mesas en donde poder pensar con especialistas que trabajan algunos de los temas para que estas mesas se nutran de esas voces de los foros y poder construir después en este ámbito, ojalá que seamos muchísimas más, un texto que llegue a los plenarios de las dos cámaras y que podamos de acá, por lo menos tener ese texto de acá un año, es un desafío que nos estamos poniendo. A 12 años de su sanción, la ley amerita una reforma integral. Es necesario, creo, por otra parte, fortalecer las herramientas normativas indispensables para acompañar a las mujeres en los complejos recorridos judiciales. Todas nosotros conocemos mujeres que hacen un largo y eterno camino judicial para que puedan realmente acceder a la justicia rápidamente y que pueda ser efectiva y que puedan tener una asistencia integral y de reparación de derechos. Creo claramente que un tema central tiene que ver con la diversidad sexual, con cómo incorporamos toda esa línea vinculada a la violencia en el contexto de otras identidades de género, de otras parejas, y que esto también me hace pensar que es también importante poder poner en palabras esas otras violencias que hoy son un tema medio tabú o no tan conocido, y que es importante también poder darle debate porque es parte de todo aquello que queremos transformar. El otro tema es la violencia digital en nuestro Congreso, y hablo especialmente por la Cámara de Diputados y Diputadas porque conozco que hay muchas compañeras que vienen trabajando sobre el tema de violencia digital y proponiendo proyectos vinculados a cómo regular y cómo nos encontramos frente a una discusión que, bueno, que esta sí es bien actual, es de esta época.